Hola mi gente, miren, quiero mostrarles un pedacito de República Dominicana. Estoy en la playa de Juan Dolio y detrás de cámara está ustedes, ¿saben quién? Miren quién está ahí, miren. María. Y miren cómo va la barriguita, miren, 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 miren. Miren cómo va Marcel Marí. Creciendo. ¿Cómo que va? Creciendo, ya me diga. Ok, nosotros estamos, ustedes saben qué, trabajando por esta zona del mundo. Pero lo que les quiero, lo que les quiero mostrar para los dominicanos y los extranjeros y la gente que les gusta la República Dominicana, este pedacito de mi tierra, miren, miren qué belleza, observen. Aquí estamos en la playa de Juan Dolio y miren la belleza de esta playa. Hacia allá hay hoteles, edificios en construcción. Esto es una belleza. Para aquellos que no conocen la playa de Juan Dolio, vamos a mostrársela a María Adén, vamos caminando. Para que vayan mirando este pedacito de Quisqueya, los que están fuera de República Dominicana, los que no conocen esta playa, esta es la playa de Juan Dolio, playa de Juan Dolio en República Dominicana, mi gente. República Dominicana, sin lugar a dudas, es el paraíso del Caribe, el paraíso del Caribe. Y todo esto es playa, ven a ver María, la playa se extiende hacia allá. Miren, miren, miren lo lejos que se alcanza a ver la playa. Son kilómetros de playa hacia allá y si damos la vuelta, también hacia allá. Bueno, pues lo que les quería decir con este videito es para que vean que no todo es trabajo y mostrarles apartamentos y todo lo demás, sino que también que yo quiero que ustedes sigan conociendo su país, nuestro país, mi país, sin lugar a dudas, el mejor país del mundo, la República Dominicana. Si tú eres dominicano y estás fuera de la República Dominicana, siéntete orgulloso, siéntete orgulloso de ser dominicano o dominicana. Ama tu país por encima de todo. Prepárate, cómprate algo en la República Dominicana, una casa, un apartamento, del precio que sea. Si quieres invertir en bienes raíces, ven a invertir aquí a la República Dominicana. Sin lugar a dudas, el paraíso del Caribe, un lugar donde tu inversión en bienes raíces se va a multiplicar, va a coger valor, va a crecer. Ok, orgulloso de ser dominicano, de vivir aquí en esta tierra del merengue. Así que invierte en la República Dominicana, que tu inversión solamente tiene una opción, ganar dinero. Así que ya lo saben, desde Juan Dolio, en el este de la República Dominicana, para el mundo, su amigo, su hermano, César Fragoso. Bye.